La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó cuatro dictámenes favorables para el acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes, Catar, Turquía y República Dominicana. Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República dictaminaron favorable cuatro iniciativas de ley sobre acuerdos de servicios aéreos. Con ello prevén beneficios en el tema turístico, económico y laboral, según señaló la presidenta de la Comisión, Lucrecia Samayoa. Se discutieron cuatro iniciativas donde ellos tienen un rol muy importante, que son los servicios aéreos, entre los países de Turquía, Emiratos Árabes, Catar y República Dominicana. Se dieron a conocer las ventajas de estas iniciativas y se dictaminaron a favor estas iniciativas, que fueron las 6323, las 6363, las 6364 y las 6395, que es en el tema de servicios aéreos. Con estas iniciativas de ley lo que se quiere es que estos países puedan tener vuelos directos de tanto el país de Turquía, les puedo hablar de Turquía a Guatemala y de Guatemala a Turquía. Y así van a ser los otros países, como también el tema del comercio. Yo creo que algo muy importante es estas oportunidades que vienen para el país, donde van a generar empleo, donde va a haber mayor turismo. Y creo que eso es lo que nosotros buscamos como guatemaltecos, el beneficio económico también que va a impactar para Guatemala. Las iniciativas de ley que recibieron dictamen favorable son las 6323, Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Emiratos Árabes. Las 6363 sobre la aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Guatemala y el Gobierno de Catar. Las 6364 sobre la aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Guatemala y el Gobierno de República Dominicana. Y las 6395 sobre la aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Guatemala y el Gobierno de la República de Turquía. Los dictámenes serán presentados a dirección legislativa para que sean tomados en cuenta en agenda para su discusión, aprobación por artículos y redacción final.